Muy buenas a todos, les habla Chris810 Y en este video les traigo el coliseo número 4 con suscriptores en beta Que como pueden ver ahí el escarabajo en la esquina superior derecha Que estábamos con Puchamarux Que es con quien estoy haciendo el coliseo El Yopuke con el que estoy es una persona que salió de random O sea, salió aleatoriamente Y nuestro equipo era Misacro Que lo armé como yo pretendo O sea, con el set que pretendo ponerle en el Doffun normal Que tiene bastante buena vida, lo mostré en el directo Pero yo peleé, o sea, hice coliseo con otro set que me prestaron Entonces creo que no he mostrado muy bien este set O creo que ya lo presenté, no recuerdo muy bien Pero la cosa es que íbamos, iba Misacro obviamente Iba el steamer que era de Puchamarux Que iba a nivel 200, iba multielemental Que pegaba bastante bien, iba bastante bien armado Y también iba este Yopuka Este Yopuka, que si es que no me equivoco, iba inteligencia-fuerza Que es como lo más común que son los Yopuka O si no, iba multielemental Que creo que iba a ser de potencia O si no, iba a Lonjón Entonces el otro equipo estaba Había un Okra nivel 200 Que creo que era multielemental O iba de agua, no recuerdo muy bien También había un steamer de fuerza Si es que no me equivoco Que iba también nivel 200 Y también el otro que era Una SRAM nivel 200 también Que, o sea, este era un coliseo Obviamente de puro nivel 200 Es un coliseo bastante emocionante Según yo Porque creo que fue una remontada Bastante épica Si es que no me equivoco Porque este combate ya es de hace un tiempo O sea, debe ya llevar unas dos semanas Ahí y no lo había descubierto O sea, se me había olvidado Que lo tenía ahí guardado Y continuaré la serie O sea, la serie de coliseo Con suscriptores en beta Que como que siempre la abandono Pero luego la retomo Porque para mí no es fácil llegar Y armarme un personaje competente Por decirlo así en beta Porque yo como tengo al sacro Ahora mismo no puede hacer mucho en beta Porque no tiene nada de resist Entonces, nada O sea, ya al Al ERAM Si es que no me equivoco Al steamer Lo habían hecho invisible Y lo encontramos con el O sea, con el sacro Le hice cooperación Y lo trataron de empujar De alguna manera Pero yo le señalé al Yopuka Para que le pegara Que se estaban centrando En realidad en matar al Al Yopuka Porque no nos dábamos cuenta Nosotros Pero se lo estaban bajando De a poco Y lo que tenía que hacer El steamer Que ahora están bastante chetos Por decirlo así O sea, lo dejaron bastante bien Los steamer Que Ahora la arponera Pega tres veces Lo cual está bastante bien Es por eso que Yo hace tiempo que tenía el steamer Pero esto me motivó Mucho más a subirlo Y también la O sea, lo aumentaron el alcance A la arponera También a la guardiana Que ahora cura tres veces A los aliados O sea, tanto aliados Y enemigos Y a un rango De cuatro a cinco casillas Y sin evolucionarlas O sea, está bastante bien Y la cosa es que Ya se estaba poniendo Picante Por decirle así La pelea Porque Aquí el Yopuka Tenía once pedazos Que no me equivoco Y no llegaba A darle la La ira A la steamer Entonces No tuvo otra Que pegarle normalmente Porque no podía saltar Y pegar la ira Y entonces La cosa es que El Okra Aquí va a aprovechar De pegarle al Yopuka Lo va a bajar bastante Si es que no lo mata No, no lo mata Que Se me ha ido olvidando Un poquito este combate Que aquí va a aprovechar El steamer de curarlo Bastante bien Ya que evoluciona La 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 guardiana Si es que no me equivoco La evolucionaba a tres Si, la había evolucionado a tres Ya que no No se necesitaba mucho La arponera Porque daño tenemos Entonces No hay problema Con que se evolucione La La guardiana Y yo le aprovecho De dar Cooperación No Transposición Al doble O sea al doble Es que estoy acostumbrado A decir eso Le doy Transposición Al dopebol del steamer Y aprovecho de venir Aquí donde está El Donde está El El mambo Porque La idea es Matar a los enemigos Rápidamente Y Ya nos estábamos cargando De a poco A la steamer Lo bueno es que quedó Tapado El Yopuka Si Porque yo le había dado Sacrificio Si es que no me equivoco Entonces iba a estar vivo Unos turnos más Porque no tenía manera humana De poder Desechizarlo Quiero decir Ya que el steamer Aquí se va a poner A pegar bastante Que Va En realidad Les da Acorazamiento A los enemigos Para Para poder curarlo Y se le olvida Darle socorrismo Al Yopuka Para curarlo Ya que Con eso Cura igualmente Si es que no está En la pared Y O sea si es que no está tapado Y la cosa es que El steamer Logra huir un poco Y yo voy a tratar de pegarle Aprovecho de curarme Lo poco que me han quitado Pegándole también A la guardiana No se como el Yopuka La irá a hacer Porque aquí no No veía yo la manera Haciendo Yopuka De matar a la A la steamer Iba a ver si es que Se le ocurría algo Porque le habían echado Veneno Trampa envenenada Y cosas por el estilo Así que Al Yopuka Se le va a ocurrir No se si es que pega Aquí no recuerdo muy bien Si pega una espada De Yopuka Pegándole a la guardiana También El okra va a aprovechar De pegarme O sea de quitarme PM Porque lo malo De este set Que el que me ha armado Es que no tiene Mucha esquiva Pérdida de PM Tal vez se pueda arreglar De alguna manera Con algún trofeo O más sabiduría No tengo idea Pero la cosa es que Lo único que no me gusta De este set Es la esquiva De pérdida de PM Porque las resistencias No se si las mostré Van todas bien O sea Van todas arriba De 25% Y si es que mageo Algo a resistencias Porcentuales Me refiero Que haría mucho mejor Y podría quedar Con más de 30 Que ya con 25 Me conformo Pero con 30 Estaría mucho mejor Así que No queda otra Que hacerse un buen set Y quedar con muy buenas reses Así que el Yopuka Como quedó vivo Aprovechó de hacer Su último acto De gracia Quiero decir Y matar Al Y matar a la steamer Que ya Quedaba mucho tiempo viva La idea es que ya muriera Y aquí el Okra Demoró bastante En hacer el turno Porque pensé que no llegaba No tenía idea Pero al final Decide matar ya Al Al Yopuka enemigo Que ya era hora De que muriera Lo bueno De su equipo Era que Era inteligente O sea No le pegaban Al Sacro Para no bostearlo Pero Lo malo De que Si no le pegas A un Sacro No lo bajas vida Obviamente Entonces Yo aprovechaba De venir a placar Al Okra Que tengo bastante Buen placaje Aunque no soy Ni siquiera O sea Tengo bastante Poco la agilidad Y Placo bastante bien Como pueden ver Al Okra No se puede Oír nada Entonces Ya el steamer En el próximo turno Le podría pegar Al Okra Si es que no me equivoco Había usado recién dispersión Entonces Por eso fue yo Que lo vine a placar Porque sabía que No iba a poder huir De ninguna manera Y el steamer La hace bastante bien Aquí O sea Viene a O sea Da María con La sana Owea Le va a pegar Si es que no me equivoco No tenía alcance Porque le habían tirado Ojo de topo Pero no hay problema Porque yo con el Sacro saco Unos criticazos De dagas Guerridas Que con crítico Pegan muy muy bien Tenía Las tenía Uno o dos críticos Por decirlo así Un poquito más Las tendrían Unos 55 A 60% En crítico Que ahora es Con porcentaje Porque tengo 29 críticos Entonces Cuando En este set Cuando no pego Ningún hechizo Ni nada crítico Pego de verdad Una mierda Pero si pegas Crítico Pegas O sea Muchísimo Como lo pudieron ver Con las dagas Que incluso se me habían ido Los daños Es por eso Que no le saqué más Entonces Ya solamente quedaba La ram Que ya estaba por morir Porque ya se la estaba Ya se la había jugado Bastante Porque se vino Cuerpo a cuerpo A mi sacro Y me da mala sombra Que yo pensé Que no le servía A los sacros O sea Yo pensé Que no les hacía efecto Porque Anteriores veces Me habían tirado Mala sombra Y había quitado Lo mismo O sea No había hecho Mucho la diferencia Pero creo que Al subirla a nivel 6 Si hace la diferencia Porque Le quité bastante poco Ya que Incluso estaba Bosteado Y no le saqué Mucho que digamos Pero se me iba a ocurrir Aquí como tengo Hechizo de fuerza Que es el pie sacrógrito Aprovecho de como Me habían bajado vida Curarme con el Con el ram Y su doble Y además la sana obvia Que yo había colocado Así que estuvo muy buena Esa jugada Con lo cual Quedé entero de vida Me jugaba Incurable Este ram Jugaba bastante bien Pero la cosa era Que ya se iba a morir Porque ya no quedaba Mucho que hacer Para él Porque Ya se iba a caer El combate O sea Ya lo iba a matar Con el sacro Que queda bajito de vida Ahí con la Con la Con la Con la Que ya le había evolucionado A 3 Y ya lo voy a matar Porque le pego un crítico De 600 y algo Creo que me había dado daño No lo recuerdo muy bien Pero ese vendría siendo El coliseo Con suscriptores Número 4 Pero ojalá Que les haya gustado Comentos Suscríbanse Le me gusta Dejaré Miren sociales En la descripción Y nada Me he dado cuenta También que les ha gustado El video de la Fus Pogo Ya les traeré El siguiente Episodio Por decirlo así Seguiré jugando Ese juego Que está bastante interesante Y nada Que me quedaría por comentar Creo que subiré colise No sé si lo subiré hoy Si es que tengo tiempo No les aseguro nada Pero este video Así que va No sé si No sé con qué más Les podría decir Yo creo que eso vendría siendo señores Así que Ojalá que les haya gustado Nuevamente Comenten Suscríbanse Le me gusta Dejarme Los sociales en la descripción Y bueno señores Adiós